bienvenidos en RZ Radio, la emisora de los hispanos en Europa y en el mundo, quien te habla, Carlos Ríos. Bueno, mi gente, hoy les vengo con la noticia, la bomba que se está dando hoy en día en las redes sociales que está causando, es una polémica inmensa, se está difundiendo esta polémica sobre el sobre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Bueno, mi gente, todo esto viene, viene, toda esta polémica viene desde el día de ayer tras el concierto que tuvo Cristian y llevó a Ángela de invitada cantando el tema de su papá Pepe Aguilar, donde terminan dándose un beso y donde obviamente Ángela le grita porque eres mi novio, Cristian. Bueno, mi gente, yo quisiera saber que ustedes piensan sobre todo este tema porque hay mucha gente que está especulando y hay otras a otros videos por ahí que se contradicen, donde supuestamente esta relación ya llevaba hace mucho tiempo atrás, cuando Cristian Nodal estaba todavía con Casu por ahí. Y por ahí Casu también rompe el silencio tras el beso de Cristian que tuvo en ese concierto. Y obviamente también sale por ahí en las redes sociales atacando Belinda curiosamente, mandando un mensaje diciendo tarde o temprano todo cae por su propio peso. Bueno, mi gente, aquí sabemos que, o sea, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, Ángela, hace mucho tiempo atrás, que será hace un año y pico, bueno, aquí yo lo que puedo ver en las redes sociales, hace setenta y nueve semanas atrás, ella le había escrito, soy fanático, soy fans de su relación, imagínense, y después tres doritos más tarde, pa, toma, besándose y ahora es su novia. Ay, Dios mío, no sé, aquí como que esto me huele a mucho cuerno. Bueno, así que mi gente, ustedes dirán, dejarán sus opiniones a saber qué piensan sobre este tema y les recuerdo que mañana, el día viernes, día viernes, horario de Europa, estaré transmitiendo en vivo en la cuenta oficial de RZ Radio TV en Facebook, donde estaremos debatiendo este tema, mi gente, con nuestras colegas de El Cotilleo. Bueno, así que ha sido todo por hoy y estén pendientes que venimos con bomba.